Te quiero preguntar porque justamente hoy estuvimos hablando del tema de los comercios, ayer de hecho también en la nota con la Intendente Municipal hablamos de la preocupación que tiene el comercio de Varadero por la situación de la erradicación de la cantidad de supermercados chinos, la situación económica que atraviesa el país, los costos en los precios, etcétera, y sé que desde el Frente Renovador se estuvo realizando una campaña en estos últimos días que era la de bajar los precios. Sí, bueno, hablando de la campaña, es una campaña que ya hoy superó el millón de firmas, es un número más que importante, o sea que ha pegado en la población porque, digamos, de tomar esa medida es un impacto al bolsillo inmediato, estamos hablando que un jubilado se puede ahorrar 500 pesos por mes y una familia tipo alrededor de 1.200 pesos que hoy en la economía del país es un número importante. Nosotros ahora tenemos un poquito suspendida la campaña por el tema del clima que no nos está acompañando, pero tiene muy buena recepción, la verdad que a nosotros nos sorprendió, nos superó, más que nos sorprendió la cantidad de gente que nos pide las planillas para firmar. Es raro que te pidan que les lleves planillas, eso nos llama poderosamente la atención y vemos que en realidad la situación económica y sobre todo con lo que es la compra de alimentos está muy delicada. No tengo que ser ningún genio para darme cuenta de eso, todos lo sabemos en el día a día cuando vamos a hacer las compras. Con respecto a lo otro, al tema de la erradicación de los supermercados chinos, la verdad que el que habilita supermercados es el municipio, el municipio es el que debe ver si las condiciones que están legisladas se cumplen, creería que se estarán cumpliendo porque si no estaremos hablando de una falta grave en la parte de habilitaciones. Lo que sí que creo que llegó el momento de empezar a ver cómo podemos regular esto porque si seguimos así ni siquiera los supermercados chinos van a vender porque hay hasta una competencia entre ellos. Yo creo que habrá que ver la forma de regularlo, cómo se regulan las farmacias o las agencias de lotería, que es por la cantidad de gente. ¿No lo establece momentáneamente la ordenanza? No, no. La ordenanza habla de superficie, de distancia entre un negocio y otro, pero por el factor de ocupación de la ciudad no lo establece y creo que deberíamos trabajar con eso. Porque ya de acá a fin de año está previsto que hablan 4 o 5 supermercados de mercados más, me parece que ya supera la posibilidad de compra de la gente valedera la cantidad de supermercados. Y ya abrió uno hace una semana, imagínate todo lo que ha terminado sucediendo. Además, lo otro importante es que es un dinero que no se vuelca a la ciudad, que es un dinero que se va. Sabemos también que a los empleados no les pagan bien, lo hacen trabajar más horas de la que corresponde. Digamos, no es como un supermercado local que sabés que esa plata vuelve a la ciudad, que le paga correctamente a los empleados. Digamos, esta plata se va, no vuelve a circular. ¿Vos viste a algún chino comiéndolo en algún restaurante o saliendo a hacer alguna compra? Esto, por favor, sin discriminar a los chinos, pero no es un dinero que circula en la ciudad. Bruno, yo le preguntaba justamente a Antónica ayer sobre este tema y, por ejemplo, le preguntaba si la municipalidad controlaba, por ejemplo. Llámese de higiene, el tema de los impuestos, si tributan o no. Y también en un momento de la nota ella dijo, hay mucha gente que dice que trabajan en negro, etcétera, el ministerio debería controlar. ¿Vos crees que está fallando un poco el control del Estado en todo esto? Yo creo que sí. Digamos, yo tengo conocidos que trabajan en el supermercado y te dicen, te pagan la mitad del sueldo, te hacen trabajar dos horas más y si te pagan bien, la otra parte te la pagan en negro. Me parece que no se está cumpliendo. Y con respecto a las inspecciones de seguridad y higiene, yo los he visto, los muchachos yendo a inspeccionar, o sea que ahí hay un seguimiento. Pero bueno, obviamente no se hacen todos los días. O sea, vos venís, inspeccionás y ahí le marcás lo que tiene que mejorar o no y la próxima inspección va a ser dentro de 6, 7, 8 meses. O sea, hay un periodo muy largo de tiempo donde, entre comillas, es tierra de nadie si nadie denuncia. El tema también es ese, que nadie denuncia cuando ve irregularidades. Siempre se habla del famoso, bueno, que hoy lo decían en chiste, el de desenchufar las heladeras. Sabemos que en algunos lugares se hace, pero no hay denuncias y no hay forma de corroborarlo si no es mediante una inspección del personal que realmente debe ir a inspeccionar. En eso puede ser que esté fallando el Estado. Con respecto a la habilitación, la ordenanza es clara y bueno, aparentemente estarán cumpliendo con los requisitos. Por lo menos el famoso artículo 22 que habla de dos años de residencia, lo estarán cumpliendo, porque si no, no podían olvidar. Bruno, ayer también Antoni Jevic decía en lo que yo cuando le preguntábamos sobre la competencia desigual, sobre todo en el factor precios, que tal vez es lo que más interfiere, y justamente abrimos la nota hablando de eso, ella decía de por qué no se unían los comerciantes para comprar entre todos. Eso es decisión de los comerciantes. A ver, acá hay un centro de comercio que los nuclea, si bien no están todos los comerciantes en el centro de comercio, la intención de unirte o no a comprar es propia de cada empresario, no podés exigirle que se unan para comprar. Con respecto a los precios de los chinos, también sabemos que es un momento, es cuando abre un día, dos, después vuelve el precio a la normalidad. Es más, el supermercado que abrió el otro día, a mí varias personas me habían dicho que tomaban un producto que decía, por ejemplo, 10 pesos, cuando iban a la caja, valía 12. O sea que tampoco es tan así. Sabemos que los chinos compran una producción diaria de alguna empresa, es una compra importante la que hacen, por eso pueden bajar el precio. Pero también, por ejemplo, con lo que es bebidas alcohólicas, las estaban vendiendo al costo, pero las venden un día, dos, tres, y después vuelve el precio a la normalidad, es para enganchar a la gente. Yo no creo que tengan los mejores precios los chinos tampoco. Por ahí el almacén de barrio es un poquito más elevado, pero también es el que te fía. Andá, que te fíe el chino, a ver si te caigo a pagar para el otro día. Pero lo que te decía antes, esto va a haber que regularlo de manera urgente, porque ni siquiera los supermercados chinos van a empezar a vender, van a poder seguir vendiendo. O sea, vos no coincidís con la posición de Fernanda, entonces. ¿Con respecto a qué? A la unión de los comerciantes. No, sería lo mejor, pero no le podés exigir que se unan. Es una cosa individual eso. O sea, sería lo óptimo, pero es muy difícil nuclear a la gente para que vayan todos a hacer una compra. No es sencillo y tampoco se lo podés exigir. Eso tiene que salir de parte de ellos. Yo sé que hay comerciantes que compran entre dos o tres, pero tampoco pueden competir con el volumen de compra que tienen los supermercados chinos. Es muy difícil llegar a ese número, a ese volumen de compra. Es muy grande el volumen de compra de los chinos. Bruno, ¿cómo ves el rol del centro de comercio en todo esto? Hoy, por ejemplo, hay una reunión a la noche convocada por los mismos comerciantes que han, de alguna manera, pedido que el centro de comercio intervenga en este tema. Yo creo que actuó tarde. Hay una preocupación lógica y cierta, pero es tarde ya. Hoy, como te decía recién, creo que de acá a fin de año habrán cuatro más, que seguramente deben tener todos los papeles en regla para habilitarlo. O sea que ya a eso lo vamos a tener. Se durmieron y nos durmimos nosotros también, si querés verlo también de esa forma. Fue muy rápida en el tiempo la proliferación de estos seis, siete que están abriendo este año. Es mucho. Pero el centro de comercio debería haberse, o haber planteado antes la preocupación. Por lo menos a nosotros no nos acercaron a esa preocupación. Nosotros tampoco la vimos de nuestro lado. Si querés, yo no me saco el poncho en esta, sino que me hago cargo. No la vimos. Bueno, no apareció ninguna solicitada como lo del Ingredient. Pero también, si bien están preocupados la parte, digamos, de lo que es supermercado, también están preocupados los otros comerciantes, los que venden ropa, los que venden... Hoy ha cesado mucho la venta. Se notó un nuevo movimiento a partir del arreglo de Ingredient. Eso es cierto. Como que la gente estaba contenida y no salía a comprar. Después del arreglo, se empezó a mover un poquito más. Pero igualmente las ventas han bajado muchísimo. Tengo muchos amigos comerciantes que vienen y me cuentan. Es más, yo a veces voy a los negocios de los amigos a tomar mate y se nota que no circula gente. Entran, miran y se van. No hay compra como había hace un año atrás. Para no decir que en el otro gobierno. Sí, sí, sí. Un año atrás. Te hablo de un año atrás. Cambió muchísimo. Muchísimo y se les está haciendo difícil. Porque aparte ahora aumentaron los alquileres. Bueno, ni hablar de las tarifas de luz, del mantenimiento de un local que se ha casi duplicado y las ventas no se duplicaron. ¿Vos crees que el Consejo Deliberante puede ser un seno de debate, por ejemplo, para este tema, con comerciantes, con vecinos? Sí, nosotros siempre estamos abiertos a la discusión, al planteo y a buscar la solución de algún problema. Pero, digamos, la decisión la tienen que tener los comerciantes. Nosotros podemos acompañar, podemos legislar a partir de lo que ellos crean. Bueno, para eso estamos, pero a veces la decisión la tienen que tener ellos. Hoy, como te decía, la tomaron pero tarde. Esto debería haberse hablado de hace un año atrás. Yo no sé si la vieron, si no la vieron. Pero hoy ya están, ya están instalados y se van a seguir instalando. Por lo menos, como te dije ya por tercera vez, cuatro o cinco más de acá a fin de año. En San Pedro, por ejemplo, está pasando más o menos lo mismo. Allí todavía hay, de alguna manera, un atraso porque recién se está armando una comisión con el centro de comercio que se encargue de nuclear a los almaceneros. Aquí, de alguna manera, hay una representación. Damián Mori es el que está al frente. Pero, digo, no es Varadero solamente el que está atravesando esta situación. No, no, no. Es una realidad en casi todo el país. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires es palpable. Vos vas a cualquier localidad. Yo ayer fui a Lincoln y había supermercados chinos. Vos decís, por todos lados. Se han instalado. A ver, si hace 10 años atrás me decían, va a haber una invasión de chinos, no te lo creía. Hoy los vemos por todos lados. Pero yo, a mí lo que me genera, no duda, sino inquietud, es que ese dinero no vuelve a circular acá. Si circularía acá en Varadero, la cuestión sería otra. Ese dinero se va. Ese dinero se va para algún lado, que no es la localidad, no vuelve al circuito, digamos, formal, económico de la ciudad. Está el concejal Bruno de Pascu hablando con nosotros. Bueno, una sesión el martes con varias ausencias de algunos concejales. Eran pocos, pero... A ver, los temas fueron dos o tres, ¿no? Los más centrales de la noche. Sí. Bueno, en primer lugar, el primer tema que... Que si bien la discusión en el consejo fue... En la sesión fue muy rápida y sencilla, en la labor legislativa del día anterior fue muy compleja. Es el tema de la licencia de la concejala Alonso. Digamos, yo fui uno de los que voté no aceptar la licencia, porque, bueno, primero estaba mal pedida. Digamos, no había justificación, una justificación clara que amerite la licencia, pero también sabemos que todos los que estudiábamos en el consejo lo vimos y lo han reflejado todos los medios periodísticos. Hubo un inconveniente en el bloque de concejal Morales, que, bueno, la que pagó el pato, digamos, fue la concejal Alonso. Y una forma de respaldarla a ella fue no aceptar la licencia. O sea, ¿no estás de acuerdo en nada de cómo sucedió todo? No, 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 para nada. Para nada porque hubo una falta de respeto hacia los dos concejales. Si bien a la que se hizo público el problema fue la concejal Alonso, al concejal Pañagua también se le faltó el respeto. El concejal Pañagua se dedicó a estudiar el expediente. Estamos hablando de la rendición de cuentas. Ese fue el expediente que marcó el problema. El concejal Pañagua estudió el expediente. Es un expediente grande, importante, que no es sencillo leerlo. Él lo estudió y dijo que esto no era para probarlo. Digamos, acá no hubo injerencia de los otros bloques, ni de llenada de cabeza, digamos. El concejal Pañagua, yo lo vi, estuvo estudiando el expediente. Ese día el concejal Morales no fue. Ellos decidieron, no sé si lo hicieron por su cuenta o no, votaron negativamente y, bueno, ahí fue donde surge el problema. Es más fácil a veces discutir o meter presión a una mujer que a otro, que a un par, que a un hombre, pero la que pago el pato es la concejal Alonso y obviamente no estoy para nada adecuado. ¿No es eso también violencia de género? Obviamente, obviamente, pero... Obviamente, pero... También sé que de parte de la concejal Alonso hay miedo y por eso se llamó el silencio. Yo creo que el día que se anime a hablar la concejal Alonso y nos vamos a dar cuenta de un montón de otras cuestiones también. Que ya nosotros intentamos hablar el día posterior a que nos enteramos esto y en ningún momento... O sea, fueron palabras a través de Marcelo que conocimos, que ella se las comentó en la intimidad, pero digo, ¿qué hay de lo que Alonso no cuenta? Sí, y además no es la primera situación que vive la concejal Alonso. Yo por ahí no quiero ahondar mucho porque después lo van a mezclar con la interna que vamos a tener, pero sería bueno que algún día la concejal Alonso o el hoy concejal José Marchoni puedan hablar claramente de todo lo que ellos viven como bloque. Bruno, y hablas también del tema de Adrián Alonso y es otro de los debates que se generó, fue la nota de repudio presentada por el bloque Cambiemos a los dichos del ex intendente Carosi sobre la intendente municipal. Sí, creo que fueron dichos desafortunados, no era el momento, encima fue cerca de una fecha clave con... Dos días antes o tres. Claro, por eso. Pero conociéndolo un poco al ex intendente Carosi, yo creo que lo hizo a propósito para que esto pueda tener relevancia, para mí le jugó en contra. Yo particularmente no lo iba a votar porque se iba a repudiar a la persona, pero bueno, cuando cambiaron, los concejales de Cambiemos cambiaron el articulado repudiando los dichos y no a la persona y acompañé, creo que era lo correcto. Porque, digamos, la paridad de género no hay que solamente contarla de la boca para afuera, sino también ejercerla. Y creo que en este caso el ex intendente Carosi no la ejerció. Creo que podría haber dicho que se dedique a otra cosa y esto pasaba sin pena ni gloria, o que vuelva a la abogacía y pasaba sin pena ni gloria. Pero creo que buscó las palabras para que esto tenga rebote en todos lados. O sea, para vos no fue, digamos, inconscientemente que Carosi lo hizo. No, no, para mí no, porque si lo hubiera hecho inconscientemente creo que atrás de los dichos hubiera venido una disculpa y no vino. Ni siquiera ni de él, ni de la agrupación, ni de nadie. O sea que lo sostiene que es así y para mí lo hizo a propósito. A ver, es... ¿Qué presión sobre Leticia Uriet que representa el bloque del Frente para la Victoria? Una mujer sentada en la banca, ¿no? Yo creo que... Bueno, Leticia estaba enferma el martes. Se enfermaron, lo fueron a ver a Máximo Kirchner y se enfermaron los dos, Daniel de Paul y Leticia, pobre, no sé. No lo relaciono, ¿no? Pero bueno, pasó. Es un hecho real. No, Leticia estaba enojada y creo que se lo había expresado el intendente, sigo diciendo al intendente, al ex intendente Carosi. Creo que se lo había expresado, sí, sí. Leticia ahí en eso no se casa con nadie. Ella, por más que sea el presidente del partido, ella lo va a repudiar igual. Estaba indignada y creo que se lo expresó al ex intendente. Bruno, y otro de los temas que también se debatió en el consejo, bueno, fue tu proyecto de la pesca artesanal que hemos ido contando aquí en la radio, pero lo que hubo durante la sesión que se desarrolló el día martes fue de alguna manera la presentación para que se declare de interés la pesca artesanal. Está bueno lo que me preguntás porque además quiero aclarar el proyecto de la sesión anterior que venía de la mano de esto, digamos. En verdadero, perdón, hay 60 familias que viven de la pesca artesanal. Algunos de manera exclusiva viven de la pesca artesanal. O sea que los únicos ingresos que tienen es la pesca. En el verano se acercaron al consejo, parte del municipio, la oficina local del INTE y la subsecretaría de desarrollo, perdón, subsecretaría de agricultura familiar. Exacto. Exponiendo que están queriendo organizar a los pescadores y había distintos pasos para poder llegar a que sea un trabajo formal, digamos, la pesca artesanal. Uno de esos pasos era primero declararla de interés y otro de los pasos era habilitar, o por la forma de habilitar, que es el objetivo a largo plazo, en la localidad del Sina una sala de tratamiento del pescado, digamos, donde se va a afainar el pescado, de viscerar, de escamar, de espinar, congelar, que eso le va a dar valor agregado al pescado que sale del río. Si un pescado que vos sale del río lo vendés a 15 pesos, después de ese valor agregado lo podés vender a 40 pesos. Lo que uno muchas veces ve en el puerto de Mar del Plata, por ejemplo. Exactamente, lo mismo. Lo que está bueno es que los pescadores lo quieran hacer de manera formal y regulada como corresponde. Por eso yo presenté un proyecto hace dos sesiones atrás para poder habilitar esas salas de trabajo. Que muchos comerciantes me salieron a decir que ellos pagan fortunas por tener las cocinas habilitadas. Bueno, realmente hay que, si bien hay que pensar en el otro, esto no va a competir con los comerciantes que ya están instalados porque es otro tipo de trabajo, otra capacidad operativa. Hay un montón de limitantes que hacen que si se pasan de ese límite tienen que trabajar como una cocina formal de un restaurante. Está preparado solamente para esto. No hay una competencia desleal. Lo importante de esto es que va a haber 60 familias que van a tener su monotributo social, su obra social, van a tener las embarcaciones registradas, no van a ser perseguidos por prefectura para retirarle redes, pero por eso nosotros seguimos trabajando con los pescadores, con prefectura y con toda la parte de producción del municipio. Porque esto, hay distintas regulaciones que hay que seguir teniendo, por ejemplo, de qué medida hay que sacar el pescado del río y de qué medida hay que devolverlo, el tamaño de las redes, o sea, hay un montón de cosas que estamos trabajando, que están llevando su tiempo, pero bueno, a largo plazo el objetivo es ese, que haya 60 familias, que no es poco, que no es una industria que yo por lo menos tenía visible, siempre había gente pescando, pero nunca creí que era el sustento de 60 familias. Es una industria sin humo, si queremos decirle así, y creo que darle las condiciones favorables para que esta gente se pueda desarrollar en su actividad, me parece que lo tenemos que hacer. Me parece que lo tenemos que hacer. Hasta hay una posibilidad, en la época de Iveda, de pesca, los pescadores puedan tener un subsidio a través de Nación para que esos meses que ellos no pueden pescar puedan seguir sosteniendo a su familia. Es un proyecto, creo que más que interesante, en todo el país esto lo promociona el INTA y acompaña el INTA. Y bueno, yo tomé la posta y soy un poco el que se sienta en la silla, escribe y presenta, pero sé que en esto estamos involucrados todos los concejales, se aprueba, se va a seguir aprobando y creo que darle las herramientas a la gente para que pueda trabajar dignamente, nadie se va a negar a eso. Sin dudas. Bueno, lo último para preguntarte, que además lo dijiste recién, ¿vas a ir como candidato al Frente Renovado? Sí, sí, ya tengo los avales presentados, estamos trabajando con gente del GEM, estamos conversando con mucha gente, el 24 cierran las listas, así que estamos ahí dando vueltas, hablando, buscando consenso, creo que va todo a buen puerto igual. Con gente del GEM que no implica a Fernanda Antonihevic. Fernanda se afilió al PRONO, es más del GEM. ¿O no se acuerdan de esa foto con Bejoña Vidal tomando el té que se había afiliado? Sí, bueno, está bien, pero la extracción real de ella era Margarita Stolbizer. Bueno, hoy tendrán un buen recuerdo ambas dos, así que... Yo llevé gente el otro día al acto de lanzamiento del Frente y con la gente que llevó Margarita los besos y los abrazos, y los conocí a todos, así que realmente son gente del GEM, la gente que llevé yo. Pero sí, vamos a plantear la interna, creo que estamos mejor posicionados que en el 2013, creo que no hemos defraudado al votante que eligió el Frente Renovador en el 2013, no hemos mantenido como oposición, no hemos hecho ningún tipo de convenio ni arreglos con el oficialismo ni anterior ni este, y eso creo que la gente me lo dice y lo reconoce, así que vamos a plantear la interna, así que la vamos a pelear. ¿La interna es con Peteco? Sí, sí, hasta ahora es con Morales, sí. Si él sigue en este espacio será con él, sí. ¿Por qué hay alguna versión de que se vaya del espacio del Frente Renovador? No, no sé, pero es tan cambiante a veces que no... Hoy por hoy te digo que sí, que vamos a interna con él, sí. Sí, sí, la vamos a pelear. Nosotros en el 2013, que realmente no nos conocía nadie, perdimos por 300 votos, creo que no es nada, y hoy creo que estamos mejor posicionados. Por ahí no nos acompaña la sinterna de otros partidos, porque por ahí va a polarizar mucho la elección, pero creemos que vamos a trabajar bien y vamos a hacer una buena elección. ¿Ya tenés pensado algunos nombres o hay algunos nombres? Sí, pero dame una semanita más para ver qué te puedo contar. Ah, una semana nos vamos a morder las uñas para ver quiénes serán los nombres de Bruno. No, no, gente conocida... ¿Nos vamos a sorprender con algunos nombres? No, no sé, no sé, sí, por ahí sí. No sé, bueno, cuando te diga después veo la cara tuya y me voy a ver si te sorprendes o no, pero... Es gente que siempre estuvo ligada a la política local y siempre ha trabajado por el bien de Varadero, y bueno, eso es un poco lo que buscamos nosotros. Acá no buscamos figuras que nos vengan a meter presión porque tienen que estar, porque... No, nosotros buscamos gente en lo posible que esté limpia, que creo que eso es importante, y que piense en el bien común de Varadero. Bueno, acá no, nosotros no trabajamos ni por puestos, ni por plata, buscamos el bien común y creo que lo venimos demostrando desde hace un tiempo esta parte, y bueno, en eso estamos. Gracias por haber venido, Bruno. Muchas gracias a ustedes, y bueno, ayer mandé un comunicado por Facebook, una felicitación, pero bueno, hoy que estoy acá, personalmente lo felicito a todos por el día del periodo.